Te doy la bienvenida a esta sadhana completa. Aproximadamente durará unos 60 minutos. Asegúrate de que durante este tiempo no tendrás interrupciones y de que estás en un lugar confortable. Usa los medios que necesites y tenlos a manos. Por ejemplo, una esterilla que sea antideslizante, un cojín, una manta, un zafu, cualquier cosa que a ti te sea útil. Recuerda que antes de comenzar debes mantener una higiene adecuada, con tu cuerpo limpio y también habiendo practicado ya la neti. Cualquier duda que tengas puedes escribirme o dejarla en comentarios. Vamos a comenzar. Te doy la bienvenida a esta sadhana completa. Para empezar, siéntate en una posición cómoda y estable. Utiliza cualquier apoyo sobre tu base para que puedas llevar la columna recta. Comienza observando tu respiración. Ve recorriendo cada parte de tu cuerpo y aflojando, relajando. Vas dejando fuera todo aquello que no corresponda a este presente, a este aquí y a este ahora. Durante estos minutos vas a dedicar un tiempo a explorarte, a conocerte, a conectar contigo a través de las diferentes técnicas de yoga. Por eso es importante que estés aquí y ahora. Desde tu conciencia testigo, contempla la mente como si estuvieras viendo una película, como si cada pensamiento que pasara por tu mente no fuera tuyo, intentando no identificarte. Observa cómo está funcionando la mente, el movimiento de la mente. Observa también tu estado emocional. ¿Cómo te sientes? Del mismo modo, como si solo estuvieras observando. Como si fuera algo visto desde fuera. No intentas provocar nada ni evitar nada. Solo te das cuenta. Vuelve a conectar con tu respiración. Vuelve a conectar con tu respiración. Solo siente tu respiración que te lleva al momento presente, aquí y ahora. Inspira y coloca las manos en Anjali Mudra, las dos palmas frente al pecho. Dedícate una reverencia. Y también puedes aquí recitar tu Sankalpa, tu propósito por el que estás practicando yoga ahora. Con las manos en Anjali Mudra, inspira y eleva los brazos hacia arriba. Expira y forma un círculo alrededor de ti y vuelve al corazón. De nuevo hacia arriba e inspira, eleva los brazos, expira, vuelve al corazón. El mismo gesto hacia el frente, inspira y abre los brazos, vuelve al corazón. Inspira, eleva los brazos, expira, vuelve al corazón. El mismo gesto hacia el frente, inspira y abres los brazos, expira, vuelve al corazón. De nuevo inspira, extiendes, expiras y vuelves al corazón. Y de aquí, sueltas las manos y te acomodas. Primer ejercicio. Para este ejercicio, vamos a entrar en la posición de Dandasana, posición sedente con las piernas extendidas. Recoge el pie derecho, colocándolo sobre el muslo izquierdo. Toma el pie con las manos y ayudándote con ellas, comienza a hacer círculos de tobillo, 25 a cada lado. seENE. seENE. Siete. Hacer. Detén el movimiento del pie. Ahora, atento, atenta a la rodilla. Vamos a subir y bajar la rodilla hacia arriba y hacia abajo 50 veces. Gracias por ver el video. Detén el movimiento cuando termines. Ahora, sujetando el pie, vamos a hacer 10 círculos con la rodilla, dibujando como si tuviéramos un lápiz en la rodilla. 10 a un lado y 10 al otro lado. 10 a un lado y 10 a un lado. Detenemos el círculo y volvemos a Dandasana. Realizamos las mismas acciones con la otra pierna. Acerca tu pie izquierdo, sujeta el pie con las manos y comienza a hacer círculos de tobillos, 25 a cada lado. Bien. 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 En la medida de la rodilla. Bien. 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 Etén el movimiento de los círculos. Gracias. Detén el movimiento. Sigue sujetando el pie. Ahora hacemos 10 círculos con la rodilla hacia un lado y 10 círculos hacia el otro lado. Sigue sujetando el movimiento. Y volvemos a Dandasana. De esta posición vamos a ir incorporándonos y colocándonos de pie. Separa tus piernas más anchas que las caderas. Vamos a hacer dos versiones de esta posición. Entrecruza tus dedos de las manos por delante de ti. Asegúrate de que la punta de los pies está en línea con las rodillas. Vamos a inspirar y al expirar vamos a hacer una flexión de rodillas para ponernos en una sentadilla. Expiras, bajas, inspiras y vuelves a subir. Lo realizamos 10 veces. Si no tienes ningún problema en tus rodillas y tienes flexibilidad suficiente, puedes entrar en la cuclilla. Es decir, bajar la cadera todo lo que puedas y luego subir. Seguir. No. Es decir, bajar la cadera. Volvemos a colocarnos de pie y de aquí nos volvemos a sentar. Ahora vamos a realizar dos variantes básicas del caminar del cuervo. Una postura que nos ayuda a movilizar y fortalecer las caderas. Vamos a comenzar desde la postura de Dandasana. Aquí separa ampliamente tus piernas y coloca las dos plantas en la tierra. Esta posición se conoce como la del Buda feliz. Desde esta posición lo que haremos será llevar la rodilla derecha al suelo hacia el centro. Luego vuelve a colocarse en posición recta y seguidamente vendrá la rodilla izquierda a tocar el suelo en el centro. Así vamos oscilando las piernas de un lado al otro. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo paso. Una vez que finalices llevas las dos rodillas al centro y vuelves a la posición de Dandasana. La variante número 2 del caminar del cuervo se hace en la postura de malasana. Para ello, colócate en la posición de cuclillas, asegurándote de que toda la planta del pie se encuentra bien posicionada en la tierra. De la misma manera que hacíamos antes, vamos a flexionar una pierna llevando la rodilla hacia el suelo y luego volviéndola a poner en la posición anterior. Después, flexionas la otra pierna llevando la rodilla hacia el suelo y vuelves a la posición anterior. Y así continúas durante unos minutos. Una vez que finalices la práctica, vuelve a la posición anterior. La posición de Dandasana. Entrecruza los dedos de tus manos y extiende los brazos frente a ti. Los pies están activos. Jugando con tu tronco, movilizando el tronco, vamos a dibujar 10 círculos hacia un lado y 10 círculos hacia el otro lado. De manera que los brazos están totalmente rectos, al igual que las piernas. Solo se moviliza el tronco a nivel de la pelvis. ¡Gracias! 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 Detén el movimiento volviendo a Dandasana. De aquí, vamos a separar las piernas ampliamente y llevar los brazos en cruz. Inspira y al expirar vamos a girar el torso y con la mano derecha tocar el pie izquierdo. Inspira, vuelve al centro. Expira y ahora toca con la mano izquierda el pie derecho en el sentido contrario. Inspira, vuelve al centro. Realizamos este gesto 20 veces, 10 por cada pie. Resiste una mano derecha. Vuelve a la posición de Dandasana. O a otra posición sedente que te resulte cómoda. De aquí vamos a realizar giros con el cuello. Inspiras y al expirar deja caer la cabeza hacia adelante. Lentamente vamos a comenzar a dibujar círculos con la cabeza hacia un lado. Los círculos van a ser suaves, lentos. Si tienes alguna molestia en el cuello o en cualquier parte de la zona alta, no completes el círculo, como si dibujaras media lunita con la nariz hacia un lado y hacia el otro. Si todo está bien, realiza varios círculos, unos tres círculos hacia un lado y unos tres círculos hacia el otro lado. Gracias. 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 De esta posición volvemos a la postura de Dandasana. Vamos a entrar en la postura de torsión animal. Para ello debemos separar las piernas ampliamente, colocando planta a planta en el suelo, en la postura de Buda feliz. De aquí llevo frente a mí la pierna derecha como haciendo medio sastre y la pierna izquierda hacia atrás. Esto es la posición de la paloma. Desde esta posición hago un pequeño giro del torso y dejo caer el cuerpo hacia la rodilla derecha. Puedo colocar las manos en la posición que me resulte más agradable y respiro aquí. Puedo colocar las manos en la posición que me resulte más agradable y respiro aquí. Gracias. 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 Dejo caer el torso hacia la rodilla izquierda y mantengo aquí. Gracias por ver el video. 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 ombligo hacia adentro, la mirada hacia el ombligo y los empeines colocados. Inspiras, arqueas, expiras, curvas y realizas el movimiento con tu respiración unas 25 veces. Gracias por ver el video. Al finalizar vamos a tumbarnos en la posición de Shavasana. Deshecha Shavasana, expira. Entrecruza los dedos de tus manos y extiende los brazos como si quisieras tocar los pies. Activa también las piernas. Vamos a inspirar y elevar el torso y las piernas desde el fémur un poco más arriba del suelo pero sin que suban demasiado. Al expirar voy a soltar y volver a Shavasana completamente. Inspiras y elevas, expiras, sueltas. Inspiras y elevas, expiras, sueltas. Y de aquí vas a la posición de Shavasana y respira. Inspiras y elevas, expirar por la 30 y bills y afirar por la 30 y samae. Activa también las piernas. Ahora vamos a iniciar la práctica de la relajación. Acuéstate en la postura de Shavasana, tumbada, tumbado boca arriba en la tierra. Sobre un tapete o una esterilla. Puedes acomodarte, colocar una pequeña almohada detrás de tu cabeza, taparte con una fina manta si tienes frío. Deja que tus brazos estén en línea con el cuerpo y sepáralos un poco. Las palmas de las manos miran hacia arriba. Los dedos están relajados, sueltos. Las piernas también están extendidas y ligeramente separadas entre sí. Observa que tus labios están suavemente cerrados. Observa que tus dientes están relajados sin apretar. Si es necesario, puedes postezar para eliminar la tensión facial. Asegúrate de que tus ojos están cerrados y suelta conscientemente también los músculos de los ojos. Ahora, trata de sentir las diferentes partes del cuerpo en contacto con la tierra. Vamos a ir desarrollando la conciencia en las diferentes partes del cuerpo. Siente el contacto entre el suelo y las nalgas. Siente que los músculos de las nalgas comienzan a soltarse. Mantén la tensión en la presión entre este punto, el suelo y las nalgas durante unos segundos, repite lo mismo con el talón izquierdo, hasta que observas que la zona se relaja. Ahora, siente el contacto entre el suelo y el talón derecho durante unos segundos. Repite lo mismo con el talón izquierdo. Ahora, siente el contacto entre el suelo y el brazo derecho, la mano derecha, el brazo izquierdo, la mano izquierda, el centro de la espalda. Observa el contacto en cada homóplato, en la parte posterior de la cabeza y finalmente en todo el cuerpo. Ve llevando tu atención durante unos segundos en cada punto de contacto. Y de nuevo, todo el cuerpo. Ahora trata de sentir que toda tu pierna derecha se vuelve muy pesada. Siente que se vuelve muy pesada y que se hunde en el suelo. Siente que se vuelve flácida, muy pesada. Ahora, con toda la pierna izquierda. Siente la pesadez de toda la pierna, que se vuelve muy pesada, que se afloja y que se hunde. Ahora, el brazo derecho, hasta la mano, se vuelve muy pesado. Observa si hay alguna tensión en tu mano, en tus dedos y si es así, suéltalas. Del mismo modo, con todo el brazo izquierdo. Siente el brazo hasta la mano, muy pesado. Siente como tus hombros se desploman, se relajan, como se desprenden de su carga. Cualquier tensión que hayas acumulado en los hombros, te liberas de ella. Deja que se hundan. Permite que tu mandíbula también se suelte. Mantén la boca cerrada y tu mandíbula inferior totalmente suelta. Observa si tu ceño se frunce e intenta soltar la tensión muscular de la frente. Ahora, siente pesadez en todo el cuerpo. Imagina que tu cuerpo es tan pesado que se está hundiendo agradablemente en la tierra. Si quisieras levantar tu cuerpo ahora, sería imposible porque tus músculos están totalmente laxos. Siente la gravedad actuando en cada parte de tu cuerpo y tirando del cuerpo hacia ella, hacia hacia el suelo. Es una pesadez muy agradable. Ahora, observa el espacio que tienes frente a tus ojos cerrado. Ese espacio negro vacío. E imagina que ese espacio te rodea. que rodea todo tu cuerpo. Que tu cuerpo está en medio de ese espacio. Trata de imaginar que tu cuerpo se hunde lentamente en ese espacio. Lentamente. Lentamente hundiéndose como una hoja que cayera de un árbol. Siente tu cuerpo hundirse, hundiéndose en las profundidades de ese infinito espacio en tus ojos cerrados. Mantente así durante unos minutos. Si surge algún pensamiento, déjalo que surja, pero sigue sintiéndote que vas hundiéndote. Ahora, Toma conciencia de tu respiración. No cambies el ritmo. Solo hazte consciente del aire que entra y que sale a través de tus fosas nasales. Cuando inspiras, eres consciente de que estás respirando. Cuando expiras, eres consciente de que estás respirando. Adopta una actitud como si fuera la primera vez que respiras. Estás experimentando la respiración por primera vez en tu vida. No. 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 dándote una salud perfecta. Cuando expiras siente que todos los desechos, las toxinas se van de tu cuerpo, que todas las tensiones, los bloqueos, los problemas van saliendo a través de la expiración, que cualquier forma de ansiedad se va con la respiración. Trata de mantener la conciencia solo en la respiración, pero si surgen otros pensamientos, no te preocupes, simplemente continúa con tu práctica. Ahora vamos a comenzar a salir del relax. Comienza moviendo los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Comienza a estirar suavemente, mientras vas siendo consciente de todo lo que te rodea, del espacio en el que estás. Y vas abriendo lentamente tus ojos. Si has seguido las instrucciones sin dormirte con atención, pero sin tensión, entonces debes sentirte maravillosamente renovada, renovado. Cuando te sientas preparada, preparado, puedes incorporarte en la posición sedente. Ahora vamos a volver a sentarnos en una posición cómoda y estable para practicar con nuestra respiración. Dentro de nosotros hay diferentes formas de energía que impregnan y rodean nuestro cuerpo. Esta energía está estrechamente ligada con la salud, con el pensamiento y con la manera en que reaccionamos a lo externo. Algunas formas de esta energía son conocidas. La energía nerviosa, la energía química, etc. Sin embargo, hay algunas que normalmente no son percibidas en la vida cotidiana. Son formas sutiles de energía y que con la práctica de pranayama buscamos armonizar y controlar. Esto es lo que hacemos con la práctica de pranayama. Hoy vamos a realizar un pranayama muy sencillo, llamado Samaveta. La palabra sánscrita Samaveta significa unido, junto. Sama significa mismo y veta significa camino. Así, Samaveta pranayama es una práctica que se hace respirando por ambas fosas nasales. Esto puede resultarte ahora mismo una obviedad. Pero cuando continuemos avanzando en las prácticas de pranayama, veremos que hay otras técnicas donde el flujo de aire es dirigido hacia una fosa nasal u otra. Ya sea física o mentalmente, impidiendo el flujo de aire en la fosa nasal contraria. Comenzamos a practicar Samaveta adquiriendo una posición cómoda y estable, en cualquier postura meditativa preferiblemente. Puedes utilizar cualquier punto de apoyo, cualquier elemento que te ayude a estar cómoda, cómodo en la posición sedente. Puedes sentarte en una silla, puedes apoyarte contra la pared, puedes extender los pies… Es esencial que la columna permanezca erguida y que estés muy cómoda y estable. Ahora, observa tu respiración. Lleva el aire al abdomen y al pecho de una manera rítmica para que al inspirar haya un movimiento ondulatorio desde el abdomen hacia el pecho y al expirar un movimiento ondulatorio desde el pecho hacia el abdomen. Sin esfuerzo, trata de respirar lo más profundamente posible, expirando e inspirando la cantidad máxima de aire. Mantén los ojos cerrados durante toda la práctica y continúa así durante unos minutos. Ahora, vamos a comenzar la práctica de Sama Veta Pranayama. Al final de la inspiración, mantén el aire durante unos segundos, retenido pero sin forzar. Luego, expira. Tu respiración debe ser tan lenta como te resulte cómodo. Expira la mayor cantidad de aire posible y luego inspira. Nuevamente, contén la respiración durante unos segundos y después expira. Continúa con esta respiración durante el tiempo que consideres. A medida que vayan pasando los días, puedes ir aumentando lentamente el tiempo de retención de la respiración. Puedes empezar con un segundo y sostenerlo un máximo de diez segundos. Por ahora, no sostengas la respiración más tiempo de lo que te resulte cómodo. Esto es importante, siempre has de sentir comodidad. Con el tiempo y con la práctica podrás mantener más tiempo la retención. Esta es una práctica excelente para que los pulmones se preparen para avanzar en el Pranayama. Te enseñará a tener una respiración más profunda, calmada que ayudará a mejorar la absorción del oxígeno por la sangre y la expulsión del dióxido de carbono. De esa manera observarás que mejoras tu salud física y mental. ¡Gracias! Cuando hayas completado tus respiraciones, vuelve a una respiración natural. Puedes comenzar a movilizar el cuerpo suavemente. Lleva tus manos hacia el corazón y dedícate una reverencia. Recuerda de nuevo tu propósito por el que has practicado y puedes continuar con tu vida como siempre. Recuerda que la sadhana se practica todos los días. Hari Om Datsat